En el día de hoy se realizó en el barrio Brisas del Urabá, del municipio de San Pedro de Urabá, la Biblioteca al Barrio, con la participación de la Biblioteca Municipal, la Coordinación de Juventudes, Junta de Acción Comunal de este barrio y la Estación de Policía de San Pedro. Se llevó a cabo el evento lúdico-pedagógico con múltiples actividades como son lectura, la recreación dirigida pinta caritas inflables, entrega de libros a los asistentes con el fin de seguir fortaleciendo los lazos entre la Policía Nacional, vinculando a las autoridades municipales, los padres de familia y los adolescentes. Se pasó una tarde muy agradable en compañía de las diferentes autoridades de San Pedro de Urabá y en cabeza de la Policía Nacional.